Adrián Meligny para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva. Bueno amigo, sensaciones, balance, análisis, el fin de semana, un empate con Saura Poco, sabiendo que se podría haber llevado el triunfo con Carasucias. Bueno, buenas tardes. No, un buen empate, un empate lo podríamos haber ganado, íbamos ganando, lo dimos vuelta de hecho, nos empataron faltando poco por un error nuestro, pero bien, fuimos un buen partido, venimos levantando, de hace 3, 4 partidos que venimos levantando el nivel, y nada, con una sensación de que podríamos haber ganado contra el segundo del campeonato, que es un equipo muy fuerte, con la valla menos vencida, y nada, pero bien, bien, estábamos conformes. Adrián, ¿conformidad también en lo que respecta a la tabla general, cuarto o quinto puesto, o se podría estar un poquito más arriba? Si te pones a hacer un análisis fino, en base a los errores que tenemos, perdimos muchos puntos, podríamos estar un poquito más arriba, pero no está mal, como primera temporada, estar peleando arriba, estamos peleando arriba, entre los 4 o 5, es un buen resultado. ¿Se sigue manteniendo la expectativa del título? Obviamente, a fin de año queremos estar festejando. Y hay que mejorar mucho para eso, ¿pensás? Estamos ajustándolo, estamos tratando de ir ajustando los errores, y ir mejorando la forma de juego en cuanto a agresividad y concentración. ¿Tú, una familia, Cebra Fútbol Club? Una gran familia. Adrián, muchas gracias. A vos.